Se dice que cada minuto que pasa en un ictus se mueren dos millones de neuronas. O sea, cada minuto, me gustaría insistir, cada minuto que pasa en un ictus se mueren dos millones de neuronas. Una cifra que, a ver, que no deja a nadie indiferente. Entonces me gustaría saber qué opináis o qué significa en este caso la palabra tiempo en un ictus. A ver, como dices, es una cifra que casi no necesita explicación, ¿verdad? Porque es una cifra que a cualquiera entiende que es algo, estamos hablando de algo importante y que depende mucho del tiempo. De hecho, se suele decir que tiempo es cerebro, en el sentido de que cuanto más tiempo pasa, pues más cerebro se lesiona y más secuelas pueden quedar en un ictus. Tampoco hay que tomar al pie de la letra, eso es una media. Hay ictus más pequeños, ictus que van, progresan incluso más rápido. Pero en cualquier caso, lo que sí me gustaría enfatizar es que se entienda que, dada esa cifra, no hay tiempo que perder y no me gustaría tampoco espantar demasiado a la gente. Lo que podemos decir, además, es que en los últimos años ha habido avances en el tratamiento que, por tanto, complementan muy bien ese mensaje. Es una cosa muy peligrosa, va muy rápido, pero tenemos cosas que se pueden hacer. Gracias.